Cúrcuma. Vamos a hablar sobre esta magnífica droga vegetal que es la cúrcuma longa, su nombre es científico conocida en inglés como turmeric. En esta ocasión la tengo seca, pero también se puede conseguir fresca. Si está seca, tenemos que rallarla y si está fresca también, rallarla, molerla o picarla para obtener hasta fracciones pequeñas y así lo podemos utilizar en extracto mejor. La dosis adecuada si es seca, es alrededor de 2.5 gramos, que es una cucharadita así, lo vamos a poner en agua o en la taza, le vertimos agua caliente, lo tapamos durante unos 5 minutos y obtenemos este líquido amarillo. El poderoso color amarillo es gracias a los curcuminoides o la curcumina, que es el activo principal de la cúrcuma, es pariente de jengibre, tiene actividad farmacológica más o menos similar, siempre lo podemos utilizar de la manera adecuada. Pacientes con gastritis lo pueden utilizar en la dosis que se indica, no se debe de exceder la dosis. Pacientes con dispepsia, con ulcero de gastritis, que es un poderoso cicatrizante. Así también ayuda a los pacientes con artritis reumatoide, de esto se tiene gran evidencia clínica que diminue la inflamación de las manos. Es un poderoso anticancerígeno y tiene eficacia probada, estudios in vitro, en vivo, como antitumoral. Por eso dije que es una gran droga vegetal. También para pacientes epilépticos, sin embargo, esto debe ser bien guiado por un especialista en la materia. Quienes no tienen que tomar cúrcuma, aquellos pacientes que padecen piedras en la vesícula biliar, incluso si les puede ayudar, pues deben de tomarlo únicamente bajo prescripción médica, por riesgo de padecer una colangitis por una dosis elevada. También los pacientes con úlcera, a pesar de que es un cicatrizante, lo deben de utilizar con mucho cuidado y en la dosis adecuada. Pacientes que están padeciendo problemas nerviosos, también deben de tomarlo bajo prescripción médica. La cúrcuma es una gran droga vegetal, se debe de utilizar con mucho cuidado. Su dosis es fresca hasta 10 gramos, seca, así como lo hemos utilizado, de 1 a 3 gramos. Esa sería la dosis adecuada. No tenemos contraindicación, la pueden tomar pacientes hipertensos sin ningún problema. Si va a ser para la piel, lo adecuado es utilizarlo en aceite esencial, como es este caso. Puede utilizarse para eczemas, para inflamación, dermatitis, para manchas incluso. Es una droga vegetal excelente. Soy Alfonso Campos y soy especialista en fitoterapia. Más tarde seguiremos hablando sobre este tema. Si me gusta en Google, me gusta como la turista Alfonso. Muchas gracias.